Señor secretario, hoy en la mañana, en la conferencia mañanera, se presentó algo a lo que se le llamó plan de negocios de Pemex, gráficas, números, dinero, estamos en vísperas de la calificación crediticia de Pemex, y desde luego de la implicación con la deuda soberana, se dice que se aprobó en el consejo esa presentación en la en el consejo de administración de Pemex, la pregunta es, usted estuvo ahí, votó a favor, ese es el plan de negocios que va a salvar a la principal empresa productiva del país, primera pregunta, la segunda, rápidamente, usted secretario, es quizás en la jerarquía política el segundo hombre de mayor peso político en las decisiones, después del presidente, es el secretario de hacienda, el segundo funcionario más importante, le parece bien el tono de la subsecretaria Montiel, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó revisar el supremo derecho de los niños y las niñas por el tema de las guarderías, el tono irrespetuoso, prepotente, altanero de la subsecretaria, y finalmente presidente, el presidente Muñoz Ledo, el presidente de la Cámara Muñoz Ledo, ha anunciado la conveniencia de que la Secretaría de la Función Pública investigue la supuesta, el supuesto conflicto de intereses de algunos funcionarios que están en Hacienda. A mí se me figura que esa comisión en manos de una instancia del propio Ejecutivo no es totalmente objetiva, imparcial, creíble. Usted, por ejemplo, secretario, ¿estaría de acuerdo en el nombramiento de una comisión investigadora de la permanente o de la Cámara de Diputados absolutamente independiente para dejar claro el tema de la colisión y el conflicto de intereses?